Existe una familia de protocolos, que son la familia de protocolos del IST-60870, que son una familia de protocolos que están muy pensados para todo el mundo del telecontrol y de todo el mundo eléctrico. Comunicaciones con subestaciones, comunicaciones con centros de control, comunicaciones con relés, comunicaciones con contadores de energía, y una gran variedad de sistemas y equipos, todos orientados hacia el mundo de la energía. Entonces, la variación del 102 es utilizado para lo que es comunicación con contadores o medidores de energía. Y en España, precisamente es un protocolo que está homologada por la compañía de redes eléctricas. Entonces, en España los contadores eléctricos que utiliza red eléctrica y que utilizan los consumidores y los productores de energía, utilizan el protocolo de la comunicación IST-60870-502. Entonces, la gran mayoría de fabricantes de equipos de contadores eléctricos, cuando diseñan los equipos, ya los incorporan con este protocolo. Aparte de algunos otros, puede ser que hay equipos que funcionen con varios protocolos, normalmente este suele ser uno de ellos. Un contador de energía, básicamente, lo que nos permite es poder medir el consumo y la calidad de nuestra energía, ya sea si somos productores o consumidores. Pero un poco más allá de eso, un contador de energía es un equipo que nos permite ir almacenando esa información que después la compañía utiliza para el cobro o que, si yo soy un productor, utilizamos para saber cuánta energía estamos entregando a la red. Entonces, más que simplemente un equipo de medición, es un equipo que guarda todos esos históricos, guarda esos valores y nos dice el histórico de consumo horario, o nos puede decir el histórico de consumo cada 15 minutos, nos puede sacar el consumo acumulado o los incrementos de consumo. También nos puede dar valores instantáneos como, y de hecho lo muestro aquí en la diapositiva que sigue, nos puede dar valores instantáneos como la energía activa que se está consumiendo, la energía reactiva, la intensidad de cada fase, la potencia de la fase, el factor de potencia, tienen muchísima información que desde el punto de vista de la empresa o de que consume energía, si somos una cadena de comercio, si somos una cadena de hoteles o si somos una planta industrial, consumimos energía, estos equipos son los que guardan cuánta energía hemos consumido para que después nos hagan el cobro de la energía. Y además, también nos guardan el historial de cómo la consumimos, dónde se presentan los picos, en qué momento se consume más, en qué momento se consume menos, cuándo la energía es más cara, cuándo la energía es más barata. Toda esa información está guardada en estos dispositivos. Tienen cantidad de información. En esta diapositiva solo vemos un ejemplo pequeño de la información que pueden tener, pero la cantidad de información que tienen es importante. Entonces, sabiendo que estos equipos tienen esa información, ¿cómo yo puedo obtener la información? Y bueno, aquí un poco nos basamos en la experiencia que tenemos trabajando con algunos clientes y, por ejemplo, hay algunos casos tan sencillos como que los clientes nos cuentan que sacan la información del consumo basado en pulso. Un pulso que cada vez que viene un pulso, básicamente nos indica una cantidad de energía consumida. Esto es una información que, si bien es cierto, vamos acumulando y vamos sumando. Es una información que es poco precisa porque no es la misma información que utiliza la compañía para facturarnos. No es la misma información que está guardada en el equipo. Y además, solo nos da un pulso, pero no nos dice cuál es nuestro factor de potencia, no nos dice a qué hora consumimos más o a qué hora consumimos menos. No nos indica los datos de las diferentes fases. No nos indica los periodos 15 minutales ni los periodos horarios. O sea, los pulso son, digamos, la forma más básica de sacar datos de estos equipos, pero es lo mínimo que se saca. Hay muchísima más información. Después se suele también mucho sacar con un toro propio del fabricante de los equipos. Es muy usual que el fabricante de los contadores eléctricos nos dé alguna herramienta de visualización de los datos, alguna herramienta web o nos dé alguna herramienta que instalamos en el ordenador y podemos descargarnos los datos. Lo cual está muy bien porque nos permite acceder a toda esa información que está en el equipo. Sin embargo, hay un paso más allá y es un paso que la gente suele, y sobre todo los clientes suelen pedir mucho, que es esta información integrarla con sus sistemas de gestión actuales. O sea, yo quiero integrar la información de mis contadores dentro de mi escala existente. Quiero integrarlo con mi base de datos. Quiero poder integrarlo con mi historian. Quiero integrarlo con mi HMI existente. O quiero integrarlo dentro del oracle corporativo o dentro de la base de datos corporativa. O sea, más que solamente tener una pantalla donde yo visualizo estos datos, que es poder integrarlos en la estructura de gestión existente para poder analizar y saber controlar mejor el gasto y saber también o poder ayudar a un ahorro de energía. Entonces, un poco el reto hoy en día de muchas empresas es no solamente ver los datos que están ahí dentro en estos equipos, sino poder integrarlos con lo demás, integrarlos con el software existente. Y bueno, dado que la tecnología PC es una tecnología que justamente está pensada para hacer estas integraciones, como les decía al principio, la tecnología PC es una tecnología de comunicaciones cuya misión es permitir integrar cualquier sistema de hardware con cualquier sistema de software, pues precisamente con tecnología PC también podemos tomar todos estos datos de los diferentes contadores eléctricos e integrarlos en el sistema que nosotros queramos. Los datos que podemos poner dentro de nuestro SCADA, el SCADA, dígase SCADA WinCC, SCADA PYSEC, SCADA OneWare, SCADA Ignition, cualquiera. Dentro de las bases de datos, dígase SQL, MySQL, Oracle, POSIPI, IP21. Inclusive lo podemos integrarlo con una hoja de Excel para, mucha gente nos solicita simplemente poder tener los datos de consumo semanal o mensual en una hoja de Excel para poder hacer sus cálculos de facturación. Entonces, básicamente lo podemos integrar con lo que queramos, con lo que se requiera en el momento. Desde el punto de vista de... Voy a adelantar la diapositiva. Desde el punto de vista de un servidor OPC para 6860 A502 funciona de la manera como lo estamos viendo ahora en la pantalla. Tenemos una fuente de datos que es un contador o muchos contadores que pueden estar conectados por medio de una red de Ethernet, pueden estar conectados por GPRS, pueden estar conectados por modem telefónico, pueden estar conectados por modem GSM. En fin, estos equipos pueden estar accesibles de cualquier forma, básicamente de las que se suelen utilizar. Y el servidor OPC lo que hace es conectarse con estos equipos. El servidor OPC que está en algún ordenador, que no necesariamente está en el mismo sitio donde está el equipo, en algún ordenador que puede acceder al contador. Y una vez el servidor OPC se conecta con el equipo y obtiene la información de consumo, la envía hacia las diferentes aplicaciones de software, la envía hacia el SCA, la envía hacia la base de datos, la envía hacia el gestor web, la envía hacia la hoja de Excel, la envía hacia donde se necesite. Abajo puede haber también gran cantidad de contadores. Un servidor OPC se puede conectar con 10, 20, 30, 100, 500. En realidad, esto da un poco igual. Esto, bueno, la pantalla que estamos viendo ahora es algún ejemplo de cómo se configura, pero no me voy a detener aquí porque ahora justo cuando termine la presentación vamos a hacer una demo. Entonces, estos parámetros mejor los muestro en la demo porque tiene más sentido. Así que no me voy a detener en este momento ahora. Bueno, ya he hecho la demo, es justo lo que sigue, pero les voy a explicar en qué consiste para que entendamos. Nosotros tenemos un contador eléctrico que nos ha facilitado un cliente que está conectado por vía telefónica. No está en nuestras oficinas, está en algún sitio. Y ese contador eléctrico está conectado a un módem telefónico. Entonces, nuestro servidor OPC, en este caso el que voy a utilizar para la demo, está en mi ordenador. Y mi ordenador también está conectado a la línea telefónica. Entonces, la manera como mi servidor OPC se conectará con el contador eléctrico es por marcación telefónica. En este caso, pero puede haber otro caso en el que el contador eléctrico tenga un módem GPRS. Entonces, en lugar de conectarme por marcación telefónica, me conectaría por IP. O si este contador eléctrico está en una red conectado a una red LAN, pues simplemente el ordenador estará conectado a la misma red y me conectaré por IP también. Bien. Entonces, hay diferentes formas de conexión. Como les decía, en este caso lo vamos a hacer por marcación telefónica. Y una vez que le pediremos al contador, los contadores tienen mucha información. Para optimizar un poco la prueba y tampoco con la intención de no abusar del contador, que es un contador que está operando realmente en una instalación, vamos a solicitar todos los datos acumulados. Pero se pueden solicitar muchos datos más, la potencia acumulada. Y para facilidad de la prueba también lo veremos en una hoja de Excel y también nos enviaremos a una base de datos, simplemente a manera de tener algún lugar donde visualizar. Y esa va a ser la prueba que vamos a hacer en este momento. Recuerden que si tienen alguna pregunta, en la pantalla, para la gente que entró un poco tarde, en la pantalla tienen una sección de preguntas y respuestas, donde nos pueden ir poniendo sus preguntas, que las iremos contestando. Y también tienen una sección de chat, donde también nos pueden escribir las preguntas. Las iremos contestando y las iremos comentando según vaya entrando. Y también al final de la presentación dedicaremos un rato a responder las preguntas. Bien, pues vamos a pasar entonces a la parte de la demo para que veamos cómo funciona. Ahora voy a compartir mi pantalla del ordenador. Un segundo. Perdóname un segundo que tengo que... Me he equivocado. Un segundo, para que se cargue la imagen. Ahora en la pantalla deberían de estar viendo el escritorio de mi ordenador, que básicamente tiene el logo de Matricon en el fondo. Creo que puede ir un poco lento, así que voy haciendo la demo despacio para que lo puedan ver bien. Aquí tenemos, estoy abriendo en este momento lo que sería el servidor OPC, la configuración del servidor OPC, que la tenemos ahora en pantalla. Ya yo tengo previamente configurado la conexión con el contador que vamos a hacer. Sin embargo, no la voy a mostrar en detalle porque tendría que mostrarles el número de teléfono al que vamos a marcar y los datos de identificación del contador. Y por privacidad de la instalación, no voy a mostrar esa configuración. Pero sí les voy a mostrar cómo se configura. Entonces, normalmente, como este tipo de software que puede conectar, ya sea por marcación telefónica o por red y fe, normalmente lo que hacemos es primero definirle al software el modem del ordenador. En este caso, este ordenador tiene un modem y entonces le definimos que haya una conexión por modem. Entonces, los contadores que nosotros conectemos los podemos comunicar por modem o por medio de la red. Y aquí, en donde aparecen las redes, al lado izquierdo, aquí yo puedo ir agregando diferentes redes con diferentes contadores. Por ejemplo, voy a agregar una nueva red. Voy a agregar una nueva red. Y entonces, es esta que se observa aquí. Entonces, si ustedes ven, cuando uno configura la red, uno puede hacer que la red sea por TCP y IP, de manera que uno indica la dirección IP de un puerto, o puede ser que sea por marcación telefónica, donde yo indico el número de teléfono al que vamos a marcar. Y después, debajo de esta red, pues tendremos el número de medidores que se quiera. ¿Dónde está? Puede ser un medidor, dos, cinco, diez, veinte, cuarenta, lo que les decía antes, en realidad da igual. Y entonces, esos medidores, cada uno, pues tiene su identificador de dirección, medidor uno, medidor dos, medidor tres, o medidor cien, medidor doscientos. Y entonces, el software, basado en la configuración que nosotros le hayamos dado, se conectará a este medidor por medio de una dirección IP, o se conectará a este medidor por medio de un número de teléfono. Y así es como se configura la conexión. Y después, yo le especifico de cada medidor, los datos que yo quiero descargar desde el medidor. Recordemos que los medidores tienen datos históricos, y también datos de valor instantáneo. Entonces, cada medidor, según esté programado, tendrá datos de una forma o de otra. Entonces, esto ya fue el protocolo del IDC 102, que es el estándar. Sabemos que los medidores tienen diferentes tipos de datos ya definidos. Entonces, yo puedo escoger, por ejemplo, descargar la curva de carga de incrementos de horario, o la curva de carga de incrementos quinceminutal. O más bien, la curva de carga de consumo absoluto, los acumulados, también horario, o también quinceminutal. Yo también puedo descargarme el resumen horario, si se tiene programado. El resumen horario de incrementos, perdón, el resumen diario de incrementos, o el resumen diario de absolutos. Esto que se llama curva de carga, para la gente que esté familiarizada con los contadores, básicamente son datos históricos. Son datos que almacenan al contador, que se les llama curva de carga, donde nosotros vamos teniendo el histórico de todo el consumo que se... o la producción, consumo o generación, que se hace de la energía. Y después, pues, tenemos los valores instantáneos, donde yo puedo ver la energía activa, la energía importada, la energía exportada, la energía reactiva, la energía capacitiva, etc. Entonces, yo selecciono qué datos yo quiero. Y como son datos históricos, también selecciono a partir de cuándo los quiero ver, los quiero descargar de la última semana, del último mes, del último año, en fin, como uno lo quiera hacer. Y después tiene otras opciones, que es ya la información de los contratos tarifarios. Entonces, el contador también tiene dentro de su configuración información del contrato de energía que está operativo en esa instalación. Entonces, de eso también podemos descargar la información de los contratos y de la información tarifaria, de los periodos tarifarios. Entonces, bueno, básicamente todas estas informaciones que tienen los contadores, y nosotros simplemente la descargamos seleccionando la opción que queremos descargar. Este tipo de servidores OPC son un poquito distintos de los que la mayoría de la gente está acostumbrada. La gente está acostumbrada a servidores OPC que se conectan con PLCs en algún sitio, donde el servidor OPC está todo el tiempo conectado solicitándole al PLC los valores instantáneos, cada 10 segundos, cada 15 segundos, cada 30 segundos. Este es un concepto diferente, porque los contadores eléctricos, normalmente lo que más se busca son los valores históricos. Entonces, los valores históricos se descargan y después no hace falta seguir conectados. O sea, yo puedo simplemente descargarme los valores históricos de un día completo y después me desconecto del medidor y no necesito volver a conectarme hasta que quiera volver a descargar los históricos. Entonces, este tipo de servidores OPC tienen la opción de conectarse una única vez para hacer una descarga de los valores, o si es el caso, por ejemplo, si es una red por Ethernet, tiene la opción de estar conectado siempre y de tener siempre el valor de los valores instantáneos. Eso tiene sentido cuando es una red por Ethernet o por fibra, pero si es una red por marcación telefónica, no tiene mucho sentido estar todo el día conectado al módem telefónico. Entonces, lo que se hace son conexiones puntuales. El servidor OPC se conecta, descarga la información, se desconecta. Y cuando sea la siguiente ocasión de volver a descargar la información, vuelve a marcar, se vuelve a conectar y se desconecta. Y entonces, la filosofía de funcionamiento es un poquito distinto de la del servidor OPC que se conecta a un PLC normal. Muy bien, ahora que hemos visto la configuración, voy a pasar a hacer la demo. No sé si tenemos alguna pregunta de momento. Voy a decir que en este momento no hay ninguna. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas, tienen la opción de preguntar en la ventana de la presentación. Vamos a pasar a hacer la demo. Entonces, como les decía, la demo la vamos a hacer con una hoja de Excel. Voy a salir de aquí. Así que no me guarde los cambios porque... Así que no me guarde los cambios porque ya yo esto lo tengo ya configurado y listo. Perfecto. Entonces, lo único que voy a descargar del contador que tenemos actualmente es la curva de carga de valores absolutos de periodo horario. Desde el día 19 de septiembre. Para que lo veamos fácil, lo voy a hacer que se vea en una hoja de Excel. Esta hoja de Excel es cliente OPC. El Excel en este caso es cliente OPC. Con lo cual se puede conectar con cualquier servidor OPC. Entonces, lo que hago es conectar la hoja de Excel con el servidor OPC. Y voy a enviar desde el Excel el comando de... que se inicie una descarga de los datos. Ahora, espero que lo puedan ver. Segundo. Le damos un momento que se les cargue la pantalla. Creo que ya lo tienen. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esto normalmente, la pantalla que voy a mostrar ahora, normalmente en una instalación real, nunca está abierta. De hecho, es una pantalla que nunca observamos porque no hace falta. Pero para ilustrar mejor la demo, yo voy a tener abierta una pantalla de las comunicaciones donde se va a ver cómo se ejecuta la comunicación con el equipo para que vean un poco de dónde salen las comunicaciones. Pero en una instalación real, esta pantalla no la tenemos activa. Entonces, activo la lectura. Ahora la he activado. Entonces, aquí vemos cómo se inicia una comunicación. En este momento, el módem telefónico de mi ordenador está marcando el número. Lo he tapado un poco con intención de que no se vea el número que estamos marcando. Y entonces, estoy marcando el número. Como es por módem telefónico, hay que esperar a que establezca la conexión y reciba, como cuando enviábamos un pack, igual, así que hay que esperar. Estamos recibiendo ahora unas preguntas. Voy a terminar la demo y en cuanto la termine, respondemos a las preguntas que estamos recibiendo. Bien, ahora ya se conecta con el módem. Y entonces, si ven, ya empieza la comunicación. Y comenzamos a descargar datos. Entonces, si ven, en la hoja de Excel detrás, van viendo como todo el consumo de todos los datos del contador, del consumo acumulado. Como les dije, en este caso, solo estamos bajando los acumulados. Si ven en la columna, en la primera columna, esto es la energía activa importada. O sea, esto es consumo de energía. Entonces, ahí ven cómo estamos pidiéndole al contador que me descargue estos datos. Entonces, en la pantalla de comunicaciones, ven como el servidor OPC habla con el contador, envía y recibe información. Y en la hoja de Excel, que es el cliente PC, pues lo que vemos son los valores. Voy a esperar a que termine. Voy a esperar a que termine y lo analizamos un poco. Sobre todo lo que quiero que vean es también el ciclo. Lo que es de, si inicia una conexión, descarga los datos y después se cierra la conexión. Ahora ya vamos por el día 27. Hoy estamos a 20.30. Así que creo que habrá datos hasta ayer o hasta hoy, a la hora que estemos. Ya está pronto de terminar. Perfecto. Pues ya descargó datos hasta ayer. Entonces vemos que cuando termina de cargar los datos, hace un cierre de la conexión y cuelga el modem. Y ya estamos desconectados del contador. Y ahora en la hoja de Excel, pues ya tenemos todos los datos de consumo. Estos datos de aquí en realidad son acumulados. Entonces, claro, es el acumulado hasta el último instante. Entonces, en realidad, esto es lo que me dice cuánta energía tengo acumulada hasta ahora. Si quiero saber la diferencia, pues digamos en este caso con Excel haré una resta. Pero también es verdad que yo del contador puedo descargar directamente los incrementos. O sea, en lugar de descargar el acumulado, descargo los incrementos. Entonces, eso me daría la información de cuánto se consume en cada hora o en cada dos horas o en el periodo que yo quiera. Entonces, para la descarga que hicimos, eso se va acumulado, pero se puede hacer incremental. Este cliente en concreto es un cliente que consume energía, no produce. Entonces, si se dan cuenta, es energía consumida, energía activa, energía exportada no tiene nada porque no produce. Energía inductiva importada, energía inductiva importada, pues también tiene valores. Exportada, energía activa y capacitiva no tiene nada. Y en el dispositivo importada también tiene que, por cierto, va acumulando muy poquito. Si es más bien, no solo de uno en uno. Muy bien, pues este es un ejemplo de cómo conectar con el contador. Les dije también que los datos los guarden en una base de datos. Este ejemplo lo hice en Excel, pero lo podía haber hecho en SQL o en lo que yo quiera. Entonces, como yo tengo los mismos datos de la potencia acumulada, pero los tengo en una base de datos, que también en una base de datos puede ser cliente o PC. Entonces, así como lo puse en Excel, lo puedo poner en un SQL o lo puedo poner en un Oracle o en un SCA o en lo que yo quiera. Muy bien, esta es la demo que tenía preparada. Ahora voy a volver a la pantalla de la presentación para ir respondiendo algunas preguntas que puedan ir teniendo. Bien. Perfecto, muy bien, tengo varias preguntas. Nos pregunta, ¿se puede automatizar las llamadas de los contadores para no tener que hacerlo de forma manual, por ejemplo, cada hora? La respuesta es que sí, el servidor OPC, como les decía, como esto es un servidor OPC que está concebido un poquito diferente. Si un servidor OPC común para conectar a PLC, está concebido para poder hacer llamadas a contadores. Entonces, tienen una opción de automatizar las llamadas. Los pongo de ejemplo como quien automatiza un procedimiento en el ordenador de que se ejecute una tarea cada vez que tiempo. Pues es igual, el servidor OPC uno le programa una tarea y esa tarea le dice que se ejecute una vez al día o a una hora en completo o dos veces al día o lo que uno quiera. Y entonces el software, sin necesidad de que nadie se lo quiera, cada vez que llega la hora concretar, hace un ciclo de llamada y de descarga de los datos. Luego nos preguntan si se pueden programar lecturas independientes para cada medidor en una instalación. La respuesta es que sí, se pueden programar lecturas independientes, ya sea por grupos o por medidor. O sea, yo puedo tener un grupo de medidores y programar una lectura de todo ese grupo junto o un medidor individual, cada uno suelto. Entonces, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Nos preguntan además, el software y el servidor OPC es multiplataforma. Por multiplataforma, nos preguntan, se podría poner bajo Linux, en cualquier caso tiene algún tipo de... Ok, este servidor OPC está diseñado para ejecutarse en Windows solamente. Entonces, se puede instalar en cualquier sistema operativo de Windows, pero de momento no existe para ser instalado en Linux o algún otro sistema operativo. Entonces, la plataforma actual es Windows. Después nos preguntan si se puede descargar el byte de la calidad de la medida. La respuesta es que sí. Yo en la demo no puse la calidad para no sobrecargar de información la demo, pero la calidad es un dato que viene incluido dentro de todos los datos y se puede visualizar. En el caso de OPC se visualiza dentro de la calidad de OPC. Entonces, tenemos la calidad del dato. Después me preguntan, ¿por qué los intervalos de los acumulados de la demo? Ah, ¿por qué son diferentes los intervalos de los acumulados de la demo? Eso es porque la hoja de Excel que yo estoy usando para hacer la demo, el Excel no puede tratar datos más rápidos de cada 500 milisegundos. Y como se descargan muy rápido, entonces él va mostrando lo que puede. Pero esto en el momento que se utilice una base de datos, si se utilice un SCADA o un historiador más industrialmente diseñado, uno puede programarlo para que tenga la resolución que no tiene. Nos preguntan si podemos explicar con más detalle cómo se realiza la conexión mediante los contadores IP, dado que los contadores solo disponen de puertos serie. Ah, perfecto, es una muy buena pregunta. Normalmente cuando los contadores solo tienen puertos serie y se quiere hacer por IP, lo que se usa es un típico converter de medio, un converter de RS232 o un converter a SP-IP. Entonces, como se utiliza para la mayoría de equipos industriales que van por puertos serie, se hace una red serie y se convierte a TCP-IP. Entonces, nuestro servidor OPC se conecta a ese conversor y entonces accedemos a los diferentes contadores que están por debajo del conversor. Entonces, sí, conectado. Ok, nos preguntan si puede adquirir información de potencia activa en tiempo real. La respuesta es que sí, los contadores eléctricos tienen valores instantáneos, entonces yo tanto puedo descargar históricos como valores instantáneos, o sea, valores de tiempo real. De valores de tiempo real yo puedo tener la potencia activa, la potencia reactiva, la tensión, la intensidad, lo que yo quiera. Entonces, sí que es posible porque el contador la tiene disponible y el servidor OPC la puede comunicar. Después nos preguntan si hay alguna manera de integrar contadores de Schneider con protocolo Modbus. La respuesta es que sí, lo que pasa es que es un protocolo distinto. Digamos, ya no sería una comunicación por IEC de 6870, 102, sino que tiene una comunicación por Modbus, que es diferente, es un protocolo distinto, pero sí que es totalmente factible. También existen servidores OPC para comunicación por Modbus, que se comportaría diferente que este, pero factible totalmente, sin problema. Antes nos preguntaban cómo era la conexión por medio de IP, si solo los contadores tienen puerto serie. Esto lo llegué a responder, pero no sé si se escuchó, así que lo voy a volver a responder. Los contadores tienen puerto serie, algunos también tienen puerto de Ethernet, pero para estos casos lo que se hace es que se hace una conversión de medios, o sea, se pone un conversor de serie a Ethernet, de manera que si yo tengo una serie de contadores, un puerto serie, puedo hacer una red y convertir eso a TCP y IP. Entonces nuestro servidor OPC se conecta al conversor TCP y IP, y luego a los contadores que van por debajo de él. Entonces esta es la forma usual como se suele hacer, porque sí que es necesario hacer la conversión de serie a Ethernet. Lo que pasa es que este tipo de conversores son conversores muy sencillos de medios, que son muy utilizados y muy comunes. Nos pregunta, ¿cómo se asocia la hoja de Excel a los valores leídos? Bueno, la respuesta a eso es muy sencilla. Excel tiene un add-in que es cliente OPC. Entonces lo que hemos hecho es, si ven aquí, ustedes están viendo en la diapositiva, el dibujito de Excel arriba, el circulito de Excel, yo le he instalado al Excel el cliente OPC para Excel. Entonces, básicamente Excel se conecta al servidor OPC porque Excel es cliente OPC. Entonces puede ver los valores. No solamente de este servidor OPC, sino de cualquier servidor OPC de cualquier fabricante. Recordemos que lo de OPC es independiente de fabricantes. Así que yo puedo hacer que Excel vea datos OPC desde el fabricante y el servidor OPC que yo quiera. Me preguntan si se pueden descargar medias horarias de reactivas. Se puede descargar cualquier información que tenga el contador. Normalmente el contador no tiene las medias, sino los incrementos. Entonces sí que se puede. Pero del incremento. O sea, por ejemplo, si son la una, yo descargo la energía consumida entre la una y las dos. Después la energía consumida entre las dos y las tres. El ejemplo que hice fue el acumulado de todo. Pero yo puedo descargar solo los diferenciales. De manera que yo tengo nada más el consumo de esa hora. Entonces sí que se puede descargar el consumo solo de esa hora. Eso no tiene por qué ser el acumulado. Nos preguntan si se pueden utilizar DNS dinámicas como dirección para los contadores. La respuesta es que sí. Se pueden utilizar DNS dinámicas también. Tenemos más preguntas. Tenemos más preguntas. ¿Cómo se hace para que Excel se conecte? Les vuelvo a repetir que Excel tiene clientes PC. Nos preguntan cómo se cargan las tarifas si el productor de energía puede conectarse. Esto ya es más información particular de cada contador. Cada instalación, quien instala el contador lo configura y lo programa. Y entonces quien lo configura carga o da la configuración de las tarifas según corresponda. Normalmente el proveedor se conecta. Y de hecho, normalmente quien nos cobra, el proveedor de energía, se conecta al contador, descarga los datos y nos cobra la factura basada en esos datos. Entonces, tener estos mismos datos también es una buena forma de comparar la factura que nos envían. O si somos productores, de comparar lo mismo que tiene la red eléctrica. Ah, bueno, nos preguntan después. Nos preguntan que de la calidad, la pregunta no iba asociada hacia la calidad del tag, sino hacia la calidad del valor leído. La respuesta es que sí que se puede también. De hecho, hay un tag de calidad en el servidor OPT que tiene directamente la calidad del dato que se ha descargado. Entonces, estas informaciones que nos da el contador también en el servidor OPT la descarga. Nos preguntan si por alguna causa el ordenador donde está instalado el servidor OPT se apaga o tiene algún problema, el servidor OPT es capaz de recuperar los datos que no ha podido recibir. En realidad, la ventaja con este tipo de conexiones es que los datos están guardados en el contador. No en el ordenador, no en el servidor OPT. Entonces, en realidad, cuando yo me conecto al contador, yo descargo los datos que están guardados ahí. Entonces, si el ordenador se daña o se reinicia o se apaga por algún motivo, cuando yo me vuelva a conectar, simplemente el servidor OPT retoma el último momento en que descargó los datos. Pero los datos están en el contador. Entonces, en realidad, no se pierden. Siempre están en el contador. Vamos a ver, tenemos más preguntas. Las voy leyendo todas. La respuesta para esto es que el servidor OPT hace un cálculo del último valor descargado. Por ejemplo, yo en la demo le puse que descargara desde el día 19 de septiembre hasta hoy, hasta el 30. La siguiente vez que se conecte, el servidor OPT lo que va a hacer es descargar a partir del 30, porque él ya sabe que es el último valor descargado. Entonces, si yo le digo que descargue, por ejemplo, del día anterior y le programo una tarea de cada día, cada día me va a descargar el dato del día anterior. Entonces, sí que en la demo yo lo hice todo para una, pero yo lo puedo programar para que siempre me descargue el último día o los últimos dos días o el tiempo que yo necesite. Vamos a ver si tengo más preguntas. Me vuelven a preguntar respecto del Excel. Voy a volver a poner la pantalla porque veo que hay bastantes dudas un poco de cómo hice yo para asociar el Excel a esto. Lo voy a mostrar porque así les queda claro. Voy a compartir de nuevo la pantalla y así ya sabemos todos cómo asocié la hoja de Excel a esto. Estamos viendo toda la pantalla. Aquí en la pantalla del Excel ven que en la parte de arriba hay un menú que se llama Excel Reporter. Este Excel Reporter es un cliente OPC para Excel que nosotros comercializamos. Es un software demático que cuando se instala convierte a Excel en un cliente OPC. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es que este cliente OPC tiene un asistente de configuración. Entonces, voy a abrirlo. Vamos a ver un segundo a que se les actualice la pantalla. A veces el refresco puede ir un poco lento. Este cliente de Excel tiene un menú de configuración. Entonces, lo que yo le digo a este asistente de Excel es que se conecte a un servidor OPC en concreto. Puede ser cualquiera, como les decía antes. Entonces, en este caso va a ser el del 68, 60, 102 y le digo las variables que yo quiero ver. Entonces, aquí yo tengo la variable de las curvas de carga de potencia consumida y aquí yo tengo la potencia producida y todos los tags que yo quiera. Y entonces, los puedo ir agregando. Voy agregando los tags que yo quiero. Puede ser dos, tres, cuatro, si yo quiera. Y luego, simplemente le digo que cada cuanto quiero hacer el update. En este caso, como los datos ya están previamente almacenados, en realidad esto no tiene mucho sentido. Pero si le pongo aquí un número muy grande, entonces es Excel que salta datos. Pero bueno, esto en este momento es indiferente. Y en este caso, también le he dicho que me agregue una nueva línea para cada dato. De manera que cada centro de datos va bajando en la línea y me crea la tabla. Y la salida, que me preguntaban cómo saben, en qué salida poner, yo les especifico en qué celda yo quiero que suscriban las variables. Entonces, automáticamente cuando yo, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en una celda que tenga vacía. Cuando yo le hago OK, automáticamente el cliente de OPC me autogenera la tabla con los valores. Ahora no tengo nada porque no he hecho una conexión nueva. Al momento que le hago una conexión nueva, se empieza a generar la tabla. Y esto se autogenera. Es un cliente OPC para Excel. Esto, el cliente, recuerden que lo de la tecnología pues es estándar. Con lo cual, al tener Excel, un cliente OPC, esto ya lo hace solo. No hay que hacer nada especial. Bien. Espero que les haya quedado más claro ahora que lo he mostrado. Muy bien. Sigo con las preguntas que tenemos por ahí. No sé si tengo más. Me parece que... A ver, me parece que tengo ya todas las preguntas ya con respuesta. Voy a revisarlas nuevamente por si acaso. Recuerden que tuvimos un problema con el audio. Entonces, puede ser que me haya dejado alguna sin responder. Sí, creo que no. Pero voy a asegurarme. Me parece que tengo todo. Sí, de momento me parece que hemos... Vale, perfecto. Me preguntan. En el caso de que disponga ya de un servidor en la planta que no sea de Matricon, se puede entrar al contador en ese servidor OPC. Pues necesitaría adquirir este software de Matricon. No comprendo muy bien la pregunta. O sea, si nos la quiere explicar un poquito más. Según lo que tiene, me indican que en la planta ya tienen un servidor OPC. Ahora, o si ya existe un servidor OPC. Ahora, mi pregunta más bien de vuelta es... Si ese servidor OPC está diseñado para conectarse con contadores. Si está diseñado para conectarse con contadores, pues ya lo tienen. Pero si está diseñado para conectarse con otro equipo que no es un contador, pues entonces no les sirve. Necesitan un servidor OPC para contadores. Que sería este el caso. Por ejemplo, si ustedes tienen... No sé, voy a poner un ejemplo típico. Si ustedes tienen el servidor OPC para conectar con PLC de Yemen, no les vale para contadores. Porque un contador no es un PLC de Yemen. Entonces necesitan el servidor OPC para conectar con contadores. Me preguntan si la licencia del servidor OPC incluye cliente OPC para Excel. La respuesta es que no. Son una función software aparte. Y... Ah, perfecto. Y me parece que tengo otra por aquí. ¿Cómo sería la conexión con la herramienta PIDOSISOFT? Ah, pues... Esa parte es bastante sencilla porque el PIDOSISOFT tiene cliente OPC. Entonces lo único que hay que hacer es conectar el cliente OPC del OPC al servidor OPC que hemos mostrado aquí. Y como esto es estándar, ya el cliente de OPC está preparado para conectarse a cualquier servidor OPC. Entonces lo único que se hace es conectar con el cliente de OPC. Se le indica las variables que queremos almacenar. Y ya está. Y ya se empieza a guardar. De hecho, es algo muy sencillo de hacer porque ya el software de OPC ya viene preparado con cliente OPC. ¿Es posible suscribirse para recibir eventos? Esta pregunta tiene mucho... Puede tener mucha explicación en medio porque me gustaría saber a quién nos referimos con eventos. Si son estilos de eventos, notificaciones o mensajes espontáneos, entonces eso, digamos, aplica para lo que son los valores instantáneos. Pero también estaría un poco bien saber exactamente a quién nos referimos con eventos porque puede ser muchas cosas. Entonces, si nos puede ser un poco más a qué nos referimos, estaría bien. ¿Qué es la especificación OPC cumple el servidor OPC? En este caso, este servidor OPC es de A. Es de tiempo real. Sí. Es de tiempo real. Ah, perfecto. Y es la especificación OPC de A. Sí, correcto. Es la especificación OPC de A. Este servidor OPC no es H de A porque por las características de la conectividad se requiere que sea de A. El servidor OPC de A no se comportaría igual que, digamos, no haría bien el trabajo de lo que es hacer los ciclos de descarga de los datos. Ah, ok. Nos especifican la pregunta de los eventos. Por ejemplo, un evento en caso de sobrepasar una barrera de consumo de definidad. Vale, entonces, ¿entiendo por evento algún mensaje programado o alguna condición basada en algún trigger? La respuesta es que sí. En el servidor OPC tenemos una variable que recibe los eventos almacenados en el contador. Entonces, el contador guarda los eventos y nosotros cuando nos conectemos, si es que nos conectamos puntualmente, los podemos recibir. O si estamos conectados todo el tiempo, pues los iremos recibiendo. Entonces, sí que se pueden recibir los eventos. Perfecto. Nada más quería estar seguro de cuál era el concepto de eventos de la pregunta. Perfecto. ¿Nos preguntan el precio? Eso preferimos comentarlo después en particular para cada proyecto porque está bajado en el número de contadores y entonces es más imprecio genérico. Así que, si nos quiera consultar eso, mejor nos explica de qué es el proyecto y con todo gusto lo atendemos. Esto me pregunta si puedo mostrar el formato de la información del servidor OPC a través del cliente genérico o matrico. Supongo que nos referimos a López Explorer. Voy a ver si respondo la pregunta. Voy a ir de vuelta a la máquina visual. voy a volver a compartirla un segundo para mostrar lo que me están preguntando mientras pongo esto me hacen otra pregunta que se necesita para conectar el servidor OPC con Oracle lo que se necesita es un cliente OPC para Oracle básicamente que también existe un cliente OPC para Oracle se conecta al servidor OPC y por otro lado se conecta a la base de datos y entonces uno le dice que variables quiere almacenar y él sabe y le dice que se indica en que tabla de la base de datos y entonces simplemente hace las concepciones y los guarda un cliente OPC para bases de datos es una aplicación muy común también, muy utilizada y es algo muy sencillo de configurar entonces se necesita un cliente OPC para bases de datos la pregunta que me hacen de cómo se ven los datos en un cliente genérico de Matricum supongo que al preguntarnos por el cliente genérico se referirán a lo que es el OPC Explorer que es nuestro cliente de CEP que justo ahora lo estoy abriendo en la pantalla que es este de aquí y los datos pues se ven igual que cualquier servidor OPC al conectar aquí vemos la estructura de variables dentro de lo que sería servidor OPC el consumo de carga producida, consumida carga energía activa, energía reactiva y ahí van todas las variables igual que cualquier otro servidor OPC no tiene mucho misterio y claro en este momento si yo voy a visualizar estas variables voy a volver a conectar si yo visualizo las variables en este momento no voy a tener nada porque necesitaría hacer un ciclo de conexión al contador que ahora no lo voy a hacer porque ya lo hicimos una vez pero en el momento que yo hiciera el ciclo en el contador aquí ya vería valores muy bien voy de vuelta a la pantalla vamos a ver la pregunta es si es posible ver corrientes y tensiones la respuesta es que sí el contador dispone de los valores de corrientes y tensiones y el servidor OPC los puede consultar sin ningún problema así que se puede perfecto no sé si hay más preguntas ¿el servidor OPC está insertado directamente en el contador? la respuesta es no el contador no tiene un servidor OPC adentro el servidor OPC es un software que se instala en un ordenador el servidor OPC va en un ordenador y es un software entonces no está en el contador muy bien me preguntan si el servidor OPC tiene la capacidad de exportar al texto la respuesta es que no porque un servidor OPC siguiendo la especificación estándar OPC que se debe cumplir de la fundación OPC dice que un servidor OPC sirve datos en OPC no en texto de manera que si lo quiero convertir a texto necesito un cliente OPC que me haga eso como sería por ejemplo si lo llevo una hoja de Excel y la guardo como un CSV ya sería por ejemplo una forma de convertirlo a texto pero por definición estándar un servidor OPC sirve datos en OPC entonces no sirve datos en texto me preguntan si va a estar disponible el tecnología OPC UA la respuesta es que aunque no directamente ya está disponible porque hoy en día cualquier servidor OPC que exista puede convertirse en un servidor OPC UA o sea si ustedes tienen un servidor OPC DA hacer lo que sea un servidor OPC UA es muy fácil de hecho nada más se les pone un rato encima y listo y tal vez en un futuro en un mediano plazo a lo mejor el servidor OPC tenga una versión de instalación en OPC UA de momento no pero es algo que puede ser factible pero si se requiere que sea OPC UA hoy en día se puede convertir en ningún problema me preguntan si es gratis el wrapper OPC UA la respuesta es que hay de todo la fundación OPC tiene un wrapper distribuible y gratuito que se puede utilizar y también los diferentes fabricantes tienen wrappers que venden y comercializan prácticamente la diferencia entre uno y otro y la respuesta es que el, bueno, claro que están desarrollados por densidades distintas pero normalmente el distribuidor es gratis pero la fundación OPC no tiene ningún tipo de soporte técnico ni asistencia mientras que los de los fabricantes pues sí vamos a ver una pregunta ¿dispone el OPC server de algún API para control desde otra API? la respuesta es que cualquier servidor OPC o sea los clientes OPC hay infinidad de APIs o kits de desarrollos para yo poder integrar esto dentro de Visual Basic, .NET lo que yo quiera hay TLLs y cantidad de kits de desarrollo gratuitos de pago de lo que sea entonces siempre para cualquier servidor OPC yo puedo echar mano de un kit de desarrollo y meter esto en donde yo quiera Bien, creo que ya he respondido casi la mayoría de las preguntas nosotros nos vamos a mantener por aquí un rato más conectados por si la gente sigue pidiendo preguntas los que se tengan que desconectar o necesiten ya desconectarse muchas gracias por el tiempo invertido que nos alargó un poquito más pero bueno, es porque hemos tenido muchas preguntas lo cual está bien y el que quiera seguir preguntando aquí seguimos respondiendo hasta que esté respuesta a la última pregunta pero antes de seguir respondiendo simplemente quería darle las gracias a aquellos que se van a ir desconectando porque ya vemos que algunos están desconectando me preguntan pero entonces si se necesita la licencia de cliente en Excel para usar el 102 la respuesta es que no tal vez en este caso la pregunta lleva de fondo a lo mejor que no hay la persona que lo pregunta no tiene mucha experiencia o conocimiento de trabajar con la tecnología OPC una vez que los datos están en un servidor OPC los podemos consultar desde cualquier cliente OPC no tiene por qué ser el Excel el Excel es simplemente el ejemplo que yo puse en la demo porque necesitaba poner algún ejemplo pero estos datos se pueden explotar con el SCADA que tengan en la planta o con cualquier cliente OPC que tengan en la planta no tienen por qué ser el Excel entonces recuerden que la tecnología OPC pone disponibles esos datos para utilizarlos como queramos no tiene por qué utilizarse el Excel puede ser lo que ustedes quieran simplemente como les repito era el ejemplo que yo hice en la demo para ver los datos en algún sitio pero igual pude haber puesto un SCADA o igual pude haber puesto otra cosa no tienen por qué ser así Ok, nos pregunta entonces que si necesita la licencia de un cliente OPC siempre para yo poder conectarme a un servidor OPC tengo que tener un cliente OPC siempre tiene que haber servidor y cliente y el cliente no necesariamente tiene por qué ser una licencia puede ser cualquier cosa puede ser desde una aplicación hecha en Visual Basic hasta un Excel como el que estamos viendo ahí o algún SCADA algún SCADA que haya en algún sitio pero no es obligatorio que se tenga que tener una licencia de cliente pero si se necesita un cliente de pago o no de pago pero se necesita un cliente para poder ver los datos una base de datos también puede ser un cliente OPC o sea puede ser un MySQL o SQL puede ser perfectamente el cliente OPC que nosotros utilicemos para utilizar estos datos nos preguntan la presentación si la vamos a pasar esto se está grabando es un video que lo vamos a colgar en Youtube en un par de días para que los puedan descargar se los enviamos por email el video va a tener ahí la interrupción del corte que tuvimos de las comunicaciones pero bueno, igual lo colgaremos para que lo puedan consultar me pregunta por qué al conectarse con el Explorer de Matrix con el dato estaba en mala calidad la respuesta es que yo ahora recuerden que esto es una fuente de datos un contador que la conexión es por teléfono y en este momento no estoy conectado ya a la línea telefónica para no abusar del contador porque es un contador que está en una instalación real entonces en el Explorer se ve con mala calidad porque no estoy conectado al contador si quisiera ver el dato con buena calidad lo único que tengo que hacer es hacer un ciclo de conexión marcando telefónicamente y por eso se veía con mala calidad me preguntan cómo hace el servidor OPC de tiempo real para poder sacar los datos históricos de un contador bueno, estos ya son propiedades del protocolo ISC-108-70-5-102 el protocolo ISC-102 dentro de sus características está lo que es el envío de curvas de carga de los datos historizados entonces lo que hace el servidor OPC es aprovechar esas características del protocolo 102 para consultarle al contador por esos datos entonces el contador se los va enviando le dice aquí está envío el de las 10, el de las 11, el de las 12 el de la 1, el de las 12, el de las 3 y los va enviando uno a uno porque el protocolo 102 permite hacer eso entonces nosotros en el servidor OPC los vamos recibiendo uno a uno como si fueran datos de tiempo real pero los recibimos uno a uno con la hora, con la marca de tiempo correspondiente y esto se puede hacer gracias a que el contador tiene protocolo 102 si fue característica de ese protocolo por eso es que lo podemos hacer recuerden que este tipo de contadores está homologado por red eléctrica y red eléctrica ya tiene definido una forma como están los datos en el equipo ya no es algo que cambia de equipo a equipo ni es algo que nosotros nos hayamos inventado sino que es algo ya homologado por red eléctrica entonces nosotros previamente ya sabemos cómo están configurados los datos en ese equipo y por eso es que los podemos solicitar tanto valores instantáneos como curva de carga como los eventos todo ya está predefinido por una homologación muy bien de momento de momento no tengo más preguntas igual aquí no la tengo que hablar ok me piden explicar un poco más en detalle cómo recibo el mismo dato asociado con la marca de tiempo si cuando entra un dato nuevo se machaca el equipo tiene los datos almacenados entonces cuando el servidor OPC se los pide el equipo se los va dando de uno en uno se dice aquí va el dato de las 10 aquí va el dato de las 11 aquí va el dato de las 12 y va llegando uno a uno esos datos si yo no hago nada con ellos se machacan y simplemente me queda el último recibido pero lo que se hace es que ese dato cada vez que un dato entra se almacena en una base de datos por ejemplo me entra el dato de las 11 lo guardo en la base de datos me entra el de las 12 lo guardo en la base de datos me entra el de la 1 lo guardo en la base de datos entonces cuando termino de descargar todos los datos en la base de datos tengo todos los registros de todos los datos porque me fueron llegando uno a uno ¿cómo? porque el equipo me los envía uno a uno entonces para que yo pueda aprovecharlos tengo que almacenarlos en algún sitio si no los almaceno pues no hago nada con ellos claro es importante aclarar que el dato de la hora me lo da el contador el dato de la hora no lo pone el servidor OPC sino que el contador se lo indica el contador le dice aquí va el consumo de las 11 aquí va el consumo de las 12 y el nos dice la hora entonces el servidor OPC nos muestra la hora que el contador nos indica nos pregunta si el servidor OPC de datos si es el mismo servidor OPC de datos y de eventos y como podemos configurar los sistemas de eventos ok esta como les decía antes entonces la estructura de datos es una estructura de datos homologada por la eléctrica ya viene dada o sea en realidad ya hay un sitio del contador donde se almacenan los eventos y el servidor OPC está programado para recogerlos de ese sitio no es como cuando uno se conecta a un PLC que quien programa el PLC pone los datos donde quiera sino que esto como está homologado ya está en un sitio específico entonces en realidad no necesitamos configurarlo específicamente sino que simplemente decidimos descargar los eventos y ya sabemos en que ítem van a estar ya está ya está desarrollado para el tipo de contadores y si que es el mismo servidor OPC me pregunto si el servidor OPC entrega algún dato sin necesidad de un PAS no sé que un PAS ¿será? si la palabra PAS se refiere a PAS la respuesta es que se necesita un PAS hay un PAS hay un PAS que configuró el equipo se lo puso y es necesario tenerlo para podernos conectar nosotros en este caso nuestro la persona que nos facilitó el acceso a este contador nos facilitó el PAS para la conexión si yo no tengo el PAS no me puedo conectar o sea ¿se debe utilizar un cliente OPC con capacidad de gestionar histórico? si lo ideal sería que si puede ser una base de datos como el dibujo que está en la pantalla que lo deje ahí ese cliente puede ser una base de datos que no tiene histórico o si queremos algo muy sencillo puede ser una hoja de Excel que si bien es cierto no almacena históricos per se si es cierto que yo puedo en una hoja de Excel crearme un montón de filas con los diferentes valores entonces la manera como se explotan estos datos es tenerlos almacenados en algún lugar si no de poco se pueden utilizar porque así yo me puedo generar gráficas consultas reportes el objetivo del servidor es sacar los datos del contador después lo que te haga con los datos hay muchas posibilidades pero lo usual es almacenarlo claro en algún sitio muy bien me pregunto si el servidor es capaz de detectar errores de transmisión si falta alguna fila de datos por ejemplo si descargamos los 24 registros de un día cada hora y falta uno de ellos la respuesta es que sí el servidor OPC sabe cada dato que descarga y además tiene unos estatus de la comunicación si es buena o es mala y además tiene un log donde se registra toda la información que va y viene entonces si fuera el caso de que hay algún problema con la comunicación de algún contador en concreto lo podemos consultar todo en la información descargada del servidor OPC ahí está toda la información y además tiene unos tags de estatus que nos dice si la conexión es correcta si estamos bien conectados si hay algún problema de comunicación nos da un poco de diagnóstico en este aspecto y es con mucho detalle en el log de la comunicación bueno varia gente nos ha hablado gracias gracias a ustedes por 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 invertir el tiempo en estar esta mañana con nosotros para la presentación aquí hay alguna gente conectada así que mientras sigan teniendo preguntas por aquí por aquí nos mantenemos hoy estuvimos conectados unas 70 personas en la en la demo y todavía estamos conectados unos 20 así que todavía hay gente por ahí con algunas dudas vamos a ver perfecto me parece que ya están todas las preguntas muy bien de momento no estamos recibiendo más preguntas simplemente a la gente que queda conectada comentarles algún par de detallitos más por ejemplo si la conexión fuera por por TCP y IP en lugar de marcación telefónica podríamos tener 100 contadores conectados en línea simultáneamente y poder estar viendo los datos de tiempo real los datos de valores instantáneos si es una conexión por TCP y IP que no tengo problemas de ancho de banda ni de conexión puedo estar siempre conectado de los contadores si yo quiera muy bien dado que no tenemos más preguntas vamos a ir cerrando la sesión ya además ya prácticamente casi todos los asistentes han desconectado así que bueno nuevamente gracias por por todos si tienen alguna consulta siempre pueden enviarnos algún email a info arroba matricon.es o si no también ahí en la pantalla tienen email a punto robles arroba matricon.es o si no nos llaman o por la página web los que nos visiten siempre nos pueden consultar gracias a todos hasta la próxima o si no 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 no